Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Emma Chávez y el día de hoy vamos a hablar acerca de los datos de los mexicanos que nadie sabía. ¿Y por qué dijo nadie lo sabe? Porque somos una cosa excepcional, de verdad. En primer lugar, si a ti te encantan los tacos, las tortas y la comida corrida, bueno, pues fíjate que la comida más consumida en México, en primer lugar son los tacos con el 32% de los mexicanos, después van las tortas y luego la comida corrida. Todas las señoras que luego por 10 buenas razones o 5 buenas razones no pasan a su casa a hacer comida porque no les da tiempo, pues bueno, pasan a comprar la comida corrida. Ahora, si tú eres de las personas que ocupa WhatsApp, felicidades, porque estás dentro de las 4 personas de cada 10 mexicanos que ocupan WhatsApp. A ese nivel ha llegado la tecnología en México y vamos por más. La neta, me declaro, soy fan de WhatsApp. Siguiente dato, tu estómago es resistente, ¿crees que te puedes echar un pomo, des pomo, no sé qué? Bueno, pues fíjate que anualmente una persona consume cerca de 62 litros de cerveza. Luego nos preguntamos por qué tenemos esta pancita y ya lo sabemos. Y para finalizar, México es el país donde más taxis hay. Así es que si no tienes cómo moverte, cómo irte, pide un taxi. Seguramente a la vuelta de tu esquina ahí lo encuentras. Elige lo que quieres ver. Canal Puebla.